Continuamos en fútbol en Siloé, fútbol en Laracocha del Barrio Ortiz, este miércoles 28 de agosto. Zurdo con el esférico. Se lo trae para Chanti, Miguel y Sandro, Pedro. Pedro con la bola. Se la puso allá al hueco. Se la puso allá al hueco del lugar. Bien, bien. Seguimos en fútbol en Siloé, fútbol en Laracocha del Barrio Ortiz, este miércoles 28 de agosto. Desde donde entró. Santa María, Arricirrey, Seleba Larga. Secre. Seleba Larga. Pájaro con la pelota. Pájaro con el esférico. Solo pájaro. Cuatro contra dos. Aquí está Lizandro esperando, pero se mete mucho a la bomba, ¿no? No. No. Gracias por ver el video.